Hay dos temas que son súper complejos. El primero es el tema de seguridad, que es de vialidad. Estuvo Don Pedro Vargas, quien está encargado de esta zona, y que es reconocible. Los vehículos que pasan hoy día no son los mismos que pasaban hace 30 años atrás, sin embargo el pueblo sigue siendo el mismo pueblo. Por lo tanto, la seguridad vial hay que mejorarla. Hay mucha más gente, hay segundas viviendas, el camino sigue siendo el mismo. Por lo tanto, está sobresaturado el camino de vehículos y eso produce una inseguridad para los adultos mayores y para los vecinos. Junto con ello visitamos la sede. Nosotros cuando recién asumimos, como alcalde, el primer proyecto de sede que hicimos fue, uno de los primeros fue esta sede que necesitaba San Ramón. Y hoy día han pasado ya 10 años y la sede obviamente está quedando chica. Así que también hay un compromiso de parte mía y de parte de todo el equipo técnico, ¿cierto? De poder ampliar un poquito la sede. Vamos a partir ampliando la cocina. Y en segunda etapa vamos a ampliar un poco la sede porque también han llegado nuevos vecinos, hay nuevos dirigentes. Queremos apoyar a la nueva directiva para que se gane la confianza de todos los que participan acá. Así que esperamos de aquí a marzo ya partir con los trabajos de ampliar la cocina y al final del primer semestre partir con los trabajos de ampliar la sede. La verdad es que estoy muy agradecida de que hayan venido las autoridades. En primer lugar el señor alcalde, porque la prioridad nuestra es el tema de agua, los cortafuegos por el tema de incendios que hoy día están al día a día. Problemas de agua, como les dije anteriormente, desmalezamiento. Nosotros teníamos un proyecto de la cocina hace bastantos años y creo que hoy día ya va a quedar concreto. Digamos, ya nos dio la posibilidad de que dentro de estos primeros tres meses se va a efectuar el tema de la cocina. El tema de la electricidad, los caminos, vino el señor de Vialidad, don Pedro Vargas. También para solucionar el tema de la carretera que quedaron muchos pendientes.